¡Horra! ¡Horra! ¡Guré Olencero! ¡Ya está todo, Jota! El árbol de Guernica, el gasteche de Belén. Ya solo falta que llegue el Olencero. ¡Ay, qué! Te lo digo todos los años. El Olencero no existe. ¡Claro que sí! Si hasta viene su dirección en las páginas amarillas. Eso será una broma. Vamos a ir allí y te voy a demostrar que Olencero es como Irunia Beleya. ¡Falso! ¡Eso! ¡Por Iparralde y todos los Serrialdes! ¡Eres tú! ¡Lo sabía! ¡Sabía que existías! ¡Él me decía que no! ¡Él! Hola, amiguitos. ¿Qué queréis? A ver. La Independencia para Euskal Herria, una farroa vasca... ¡Ah, sí! Y unas zapatillas nuevas. Tomo nota. Pero ahora estoy muy liado preparando regalos para los niños. Podemos ayudarte. Si los españolistas de los Reyes Magos tienen pajes, ¿por qué tú no? ¿Ayudarme? Bueno, la verdad es que no me vendría mal. ¡Qué bien! ¡Somos ayudantes de Olencero! ¡Qué pesadilla! ¡Somos ayudantes de Olencero! ¡Qué, esto es horrible! ¡Llevamos días sin parar de trabajar para este opresor! ¡Venga, más frío empaquetando los regalos! ¡Que no tenga que sacar el garrote! ¡Este ya está, Olencero! ¡Lo he hecho con todo mi cariño! ¿Esto te parece envolver un regalo? ¡No le regalaría esto ni a un niño ciego! ¡Hazlo otra vez! ¿Qué? ¡Tenemos que hacer algo! ¡Una pancartada es lo mínimo que se merece! ¡Espera, Jota! Creo que podré convencerle. Olencero, ¿qué te ha pasado? Antes eras bueno, noble, trabajador... Lo que es ser vasco, vaya. Lo bonito de la Navidad es estar con los amigos, compartir, hacer felices a los niños vascos. Y lo más importante, el amor que se respira en estas fechas. ¡Qué bien habla el jodío! Tienes razón. No sé cómo me he convertido en esto. Es el estrés. Podéis iros. Prometo volver a ser el de antes. ¡Viva! ¡Orra, orra, gureo, Olencero! Que nunca van a dejar de cantar esa canción. ¡Qué caicu más bonito! Si es que los regalos tradicionales son mucho mejores. ¿Un pijama? ¿Tantas horas de trabajo para acabar recibiendo un pijama? ¡Olenchero! ¡Me he quedado con su cara! Queridos niños, lo que acabáis de ver es un cuento navideño. Y por tanto, no es verdad. El Olenchero nunca ha explotado a los vascos. Siempre ha tenido su sede en Madrid. Así, solo explota a la gente de fuera.